muy buenas a todos y bienvenidos a rándome poco el programilla cosas de airsoft a ver cómo me engancho yo estoy bien yo soy el ruso y gracias a todos por esperar porque la verdad es que esta vez he tardado un poquito más de la cuenta pero no os preocupéis porque este vídeo es bastante bastante más tocho de lo que pensaba volver la cosa que se ha tenido lo que llevo de curso ha sido un pelín difícil pero bueno ya medio vuelta a la normalidad así que creo que no hay nada de qué preocuparse salvo que pase algo chungo esto no tengo dónde meterlo así que vamos a hacer magia y el coach vale como veis ya tengo un micro nuevo vale seis metros de micrófono maravilloso estoy contentísimo y eso me permite alejar un poquito más y me podéis parar un poquito más y la pantalla es un poquito más grande y sin embargo me seguí escuchando como si estuviera al lado el vídeo de hoy viene ya tenía pensado hacerlo hace bastante tiempo pero el vídeo de hoy viene porque ayer preguntaba por facebook mi colega helgas de cordobers club que mochila le recomendaban para guardar todas esas cosas que digamos él lleva al campo pero no lleva a la base no sea una mochila con yo que ser uniforme las gafas ese tipo de cosas así que pensé y dije bueno estuve hablando con él estuve dando diferentes opciones le conté cómo tenía yo mi mi sistema mis diferentes formatos de mochila y les pareció interesante a él y otros colegas más y me dijeron que hiciera un vídeo sobre el tema así que esto es los cinco tipos de mochila que vamos a utilizar en airsoft ahora antes de empezar quiero decir que la mochila no es ni lo primero ni lo segundo ni lo tercero que vamos a comprar para jugar al airsoft más que nada porque las primeras veces que vamos a jugar no nos va a hacer falta llevar nada en el juego seguramente porque no estaremos jugando mil si no estaremos jugando un airsoft lúdico una pachenguita de domingo así que mejor no gastar dinero en una mochila y nos podamos conformar con la típica mochila de colegio cualquier cosa que tengamos en casa vale no hace falta rayarse incluso una bolsa de supermercado nos hace una buena opción es mejor esperar y comprar una buena mochila después hace poco hice una review a la bueno hace poco en septiembre le hice una review a la mochila de miltec de asalto de 20 litros y a la de 50 litros y me ha parecido una puta mierda la he vendido desde entonces tengo otra y ya veremos cómo cómo cambia eso y segundo que voy a decir los tipos de mochila que voy a dar no son tipos de mochila digamos grande pequeña mediana o estilo otro sino funciona cinco funciones para una mochila que nosotros vamos a tener cronológicamente a lo largo de la partida están ordenadas en este orden desde mi izquierda hacia mi derecha y no sé cómo carajo me veréis vosotros en pantalla no me acuerdo nunca si va en espejo no y para cada una de esas funciones va a haber una infinidad de alternativas porque las mochilas yo creo que son un poco como los coches y mucha gente llega a un grupo de facebook y pregunta que mochila me compro y tú dices que depende es como si que coche de compro vale tú tienes una mochila un coche para llevar personas vale supongamos que quieres un coche porque tienes una gran familia y que ha llevado mucha gente no es lo mismo primero tu presupuesto el lugar donde vives no lo mismo comprarlo en un pueblo de europa con calles estrechas que en eeuu donde las calles son más anchas la gasolina es barata ese tipo de cosas si estás a lo mejor en europa pues quizás te convenga más un bmw serie 2 si estás en eeuu te convenga un toyota siena ese tipo de cosas no con las mochilas pasa exactamente lo mismo puede ser necesito una mochila para jugar vale que llevas cómo llevas tu equipo qué forma física tiene cómo te gusta distribuir tu equipo qué otras piezas de equipo estás utilizando por eso llevo el cherry porque una mochila no va a ir sola vale esto no es una mochila de colegio no es una mochila de excursión hay otras cosas que van a ir con esa mochila fundamentalmente una segunda línea y una primera línea vamos a ver cómo funciona cada una de las mochilas que tengo aquí con un tasminian tiger mk2 que sería un cherry estándar y un 6 112 que sería un chaleco de carga o incluso con esta configuración un sistema basado en ceñidor va a ser un vídeo largo pero también sé que los que estés aquí os gustan este tipo de vídeos y queréis este tipo de cosas y si no ya lo digo hay cientos de canales de youtube por todo el mundo que hacen review de una mochila de tres minutos podéis verlo buscarlo y ya está entonces el primer tipo de mochila que en mi caso no uso una mochila empezamos bien es lo que yo llamo el loadout bag vale que es el nombre tactical mega pro para decir que es una mochila en la que voy a llevar básicamente todas aquellas cosas que yo me pongo nada más pisa del campo qué significa esto yo llego al campo en mi coche yo no voy con el chaleco con todo puesto ya equipado yo llevo normalmente el pantalón del uniforme las botas en verano una camiseta normal en invierno el uniforme y una chaqueta normal encima de esa forma no hay tanto alcance y de paso no tengo frío en invierno me quito el alcohol porque lo típico cambiarte hasta quedarte en camiseta en invierno por la mañana no mola entonces yo utilizo esto que es una bolsita como podéis ver el logo aquí de hobby airsoft esto es una bolsa rara que regalaban en la tienda de hobby airsoft en el power hace ya mucho tiempo es básicamente eso no un bolsito un no sé si es un pouch un bolso en fin tamaño un poquito más grande que un boot pack en un bootland raro tiene dos compartimentos pero este nunca lo uso es una básicamente es un saco vale lo tengo lo tengo marcado como russerborn de granada porque todo el mundo en granada tiene uno y le he puesto una vieja correa de escopeta del decathlon que utilizaba con un acá viejo de forma que se convierte en un bolsito super fancy vale así para para ir de caso al tomarte unos unas caipiriñas con tus amigas y ese tipo de cosas que lleva aquí dentro aquí dentro llevo las gafas llevo el cargador que va en la réplica llevo el cargador que va en la pistola o sea primera y secundaria llevo la batería que va en la primaria llevo todas las cosas que no puedo llevar en la funda de réplica que no quiero llevar en mi mochila porque no me hacen falta envase ni en juego y que voy a ponerme nada más llegar al campo las gafas lo primero lo típico llegó esta bolsa la primera que abro siempre porque están las gafas y lo que saco para todo lo necesario si en la funda de réplica no me cabe la réplica con los accesorios aquí también van a ir los accesorios esta bolsa se queda vacía cuando yo termino como mucho cuando es una partida de día y no necesito lentes de repuesto en base dejo aquí también la funda de las gafas esto puede ser cualquier tipo de cosa ya digo la mayoría de la gente podrá utilizar incluso una bolsa de supermercado las de mercadona son bastante más resistentes que otras normales no hace falta gastarse dinero en esto porque esto va de la casa al coche del coche a la casa esto no se mueve demasiado y también eso cada partida diferente cada persona es diferente esto tiene pinta de camuflaje hay gente que no quiere eso hay gente que quiere minimizar su aspecto usar una mochila civil usad una bolsa de plástico lo que sea vale pero esto es algo muy importante porque son cosas que se quedan en el coche segunda mochila funda de réplica no es una mochila pero es una pieza muy importante y detalle bueno para mí siempre va separado la loadout bag y la funda de réplica aunque me quepa todo lo que me haga falta en la funda de réplica porque porque se recomienda cuando transportamos una réplica a partir registrada con todo el papeleo obviamente que eso es obligatorio se recomienda que vaya la réplica sin sin batería sin sin pero sin cargador y que esos cargadores y esa batería vayan en una bolsa separada os puede evitar os paran os pueden evitar problemas os protege maravillosamente de que os paren no os protege de que un multen no os protege de común tal réplica no llevar una réplica registrada correctamente transportada con seguro a un campo privado y todo lo que tú quieras no hace que no te puedan quitar la réplica el policía con sus cojones puede llegar y quitarte la réplica eso es así que tú luego recuperas y que tú luego recurre la sanción y lo puedes recuperar sí pero te han quitado tan jodido la mañana y a veces lo hacen por joder eso es así vale es una posibilidad que ellos tienen se supone que pasan una serie de pruebas una serie de controles para evitar que esas cosas pasen se supone que selecciona a la gente que no haría eso pero el sistema está creado por humanos los humanos somos imperfectos y el sistema por tanto se vuelve imperfecto la funda réplica que uso yo fundamentalmente es esta es una brutalidad de eight fields de taiwangun es otra pedazo de mierda o sea esto no es bueno esto es una mierda no me fío en absoluto de la correa hasta que trae ni de coña la llevo por la asa y la funda se queda en el coche vale lo mismo esto va de la armería al coche en el campo se saque la réplica vuelve al coche y lo mismo al esto recorre mínima distancia por tanto está limpia hasta el mínimo desgaste hay un montón de opciones para llevar réplica tanto estas que son cuadradas como las que tienen forma de rifle esas son más ligeras como los maletines rígidas los maletines rígidos son muy chulos vale son una pasada yo tuve uno lo mandé a pintar y se perdió pero los maletines pesaron un cojón y ocupan una cantidad de maletero brutal si tenéis un todoterreno gigante y vais solos al campo en cuyo caso tened un poco de conciencia con el medio ambiente y con gente y os cabe el maletín perfecto pero yo casi siempre voy al campo con gente y tenemos siempre un maletero llenísimo así que lo ideal es algo menos brutal también esta longitud me parece que era un metro 40 o algo así era una brutalidad era una de las más grandes y no entra bien en todos los maleteros muy importante que vuestra funda vuestro maletín lo que sea sea compatible con la forma de la que llegáis al campo lo que siempre llevo aquí aparte de la réplica porque aquí sólo van réplicas es un maravilloso plastificado con mi tarjeta de armas y aquí detrás tengo una factura una factura porque esto tengo que llevarlo luego a registrar es que no es típico pero la documentación vale tarjeta de armas hay gente lleva la tarjeta de armas encima y la lleva consigo al campo yo prefiero no hacerlo porque si se deterioran porque perderla no me da miedo me da miedo que se me paren entre el mismo sitio porque yo he entrado y para en el mismo sitio y los registros se produzcan ahí y ahí puedo sacar la documentación no me van a decir no te quito la réplica a pesar de que me esté diciendo que tengo la la documentación lo que sea vale por eso la dejo siempre aquí pero para mí es muy importante separar réplica de todo lo demás porque en esa bolsa van a ir las baterías van a ir bueno la batería que va primero y el cargador que va primero tanto en primaria como secundaria y aquí solamente va a ir la réplica que no puedan disparar con solamente lo que hay aquí para mí eso es muy importante ya luego la opción que cada uno coja como siempre depende de vuestro coche de donde viváis de la cantidad de réplicas que llevéis el tipo de réplicas que llevéis con quien vayáis es una infinitas opciones vale no hay una perfecta no hay una horrible bueno horrible no lo lleváis en una funda de guitarra hubo una discusión sobre eso el otro día en un grupo de feo en el otro día hace un mes para mí el tiempo parece que soy inmortal sobre un señor que llevaba una caja en una funda de violín o de guitarra o algo así se le echaron encima y bueno lo suyo es una algo preparado para portar réplicas porque si también es más fácilmente identificable no por vosotros sino por la persona que registre y potencialmente es que te la réplicas por los motivos que sea no les deis motivos intentad portaros bien pueden no caeros bien pueden no estar de acuerdo puede incluso estar haciendo cosas ilegales pero en ese momento ellos tienen el poder hasta que no llegue un juez y diga no no tiene la razón ellos tienen la razón es un error que tiene el sistema pero es lo que hay seguimos con el segundo tipo de mochila pero en el tercer tipo de mochila que vamos a usar ya nos hemos equipado vale ya tenemos puesta la réplica ya ha pasado crono ya está todo montado con batería con bolas tal y cual ya tenemos el chaleco puesto ahora ya solamente cogemos la mochila con la que vamos a jugar vale esto es la mochila de asalto la tercera categoría es la mochila de asalto no confundir con la mierda de mochila de asalto de miltec porque ya digo me ha decepcionado muchísimo hay tantísimas cosas mucho mejoras y por eso que muchos me habéis dicho que a vosotros ha funcionado bien o ha servido tal y cual vale no me gusta la he alargado rápido y no me gusta nada hay opciones muchísimas mejoras y voy a dar algunos ejemplos ahora después tenéis desde micro mochilas vale prácticamente bootpacks con asas como esta flat pack con una minimap etcétera etcétera que pueden ir tanto con asas como acopladas a un porta placas hasta ya mochilas señora mochila vale voy a ya digo en esta mochila vais a llevar todo lo que no os entre en vuestra primera y segunda línea o si decidís por ejemplo yo en la prometeu llevé ceñidor y mochila no chaleco porque me pareció la mejor forma de administrar peso porque la mochila pesa menos que el chaleco y permite llevar las cosas de una forma más cómoda y esta es la flat pack de tmc aún no hay review de ella ya haré algo más completito cuando lo usé un poquito más seguramente aunque ya la he usado bastante pero podéis ver un poco de esto sobre el vídeo en el vídeo de la de la equipa de la prometeu llevo tanto tiempo sin hacer ya esto que se me ha quitado en la costumbre de habla e es lo más sencillo del mundo en cuanto a asas sencillamente echar aquí atrás y ya vale no sé bien cómo está de ajuste me parece que está un poquito puede que nada está pero está perfecto es muy pequeña es para llevar poco pero es que hay que llevar poco en cuando hacen misiones cuando tal porque perdón el tapó el micro hay fotos de gente haciendo patrulla green side con mochilas de 100 litros con mochilas de 60 como ésta y está súper guay vale y la gente que hace recreación pilla estas mochilas y saca sucesiones de fotos y tal pero hacer una misión que no sea una partida raid con una mochila más grande que probablemente 30 a 25 30 litros me parece una locura vale porque la cantidad de cosas que necesitáis en ese probablemente máximo de 12 horas que paséis fuera de la base en misión caben en una mochila mucho más pequeña lo que pasa es que vais a una partida no a un hotel de lujo vale entonces pues dejar la máquina de hacer zumos dejar la pelota de playa dejar las sombrillas fuera de la mochila llevar un poco de comida suficiente agua y lo que sea ropa de abrigo ropa impermeable lo que sea en el caso de la prometeu me gustó muchísimo la flat pack me me satisfació me satisfació ya no sé ni hablar ya lo digo fue buena en todos los sentidos no sé ni hablar porque se expande tiene una cremallera aquí que ya lo explicaré en su momento se expande y permite pasar de una cosa que es prácticamente un panel plano de ahí el nombre flat pack vale mochila plana es plana si está así y si expandimos le cabe una chaqueta le cabe una ración le caben bastantes cosas fantásticos ya digo échale un ojo a ese vídeo que es de momento lo que hay y cuando tenga una review completa la pondré la he utilizado tanto suelta con asas como en porta placa que es mejor usarla directa o en porta placas depende tienen cada uno tiene sus ventajas tiene sus inconvenientes por eso te dan las dos opciones llevarla en porta placas implica llevarla fija o sea no podéis quitarlas sin quitar el porta placas y armar un follón si lleváis hidratación por ejemplo está bien porque es conectar y no hay no hay tanta tira no hay tanta cosa no tanto por peso sino por molestia he visto que me ha costado un poco quitarse se me ha enganchado con las cosas del cherry y demás si lleváis yo que sé ropa de abrigo por ejemplo una social pues lo más normal es que os quitéis el porta placas para ponerlo así que tendría sentido pero si yo es por ejemplo una mochila más grande que se pueden acoplar también a molle he visto unas mochilas de 20 litros acopladas a un jpc y el jpc el panel trasero bajar a tope y el panel delantero subir y pegarle al hombre en la barbilla porque se descompensa porque no se lleva así porque el jpc no está diseñado para cargarlo por favor entended eso el jpc es como el frame plate de sense precision no hay que llevar tanta mierda y comprar otra cosa para llevar más mierda no uséis eso cada cosa tiene su función y para esos casos sí pero aquí no hay mucho que meter ni mucho peso salvo que os esmeréis encargarlo y es fantástico para llevar en porta placa lo que sí que eso sí todo el peso que vaya aquí va a las asas vale no va a ningún soporte y un bar que no tiene que es a lo siguiente lo que vamos a pasar vale otra mochila que me gusta mucho y me ha sorprendido lo mucho que me gusta porque además es surplus no surplus pero es de dotación es la mochila de asalto de los porta equipos 6x 112 116 y 117 normalmente va en el pack pero mucha gente no la vende incluida y la venden aparte yo lo compré aparte me costó como unos 20 euros en rusia los vendedores la pueden vender como me parece como muy caro 40 euros es una mochila sencilla vale tipo saco o sea tiene un compartimento principal tiene su sus dos clips que se abren de aquí y digamos abres el saco y el saco tiene pues su cuerda y sus cosas vale digamos no hay cremallera por tanto no se rompe más resistente ideal para aplastar un montón de cosas ahí y tiene pues lo típico dos compartimentos laterales hay un montón de mochilas que tienen este 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 tipo de organización tiene a lo mejor tienen aquí un bolsito más tiene aquí eso pues uno para documentación aquí tiene una funda impermeable de color blanco para la nieve porque rusia y no tiene soporte y lembar tampoco pero porque está vencedor para funcionar con el sistema que también nos enseñaré cómo funciona aún así también obviamente lo podemos poner con un cherry pero vuelvo lo mismo cuando tenéis una mochila sin soporte lumbar todo el peso de esa mochila va a caer en vuestros hombros y si utilizas un cherry lo mismo vale es totalmente no recomendable es absolutamente no recomendable no sé si no estoy hablando bien lo siento se puede usar aún así este tipo de configuración si va a cargarlo en los hombros tiene algún tipo de ventaja si toda mi línea de ceñidor está descubierta yo puedo llevar ahora mismo un ceñidor cargadísimo vale por ejemplo puedo llevar en el ceñidor dos cantimploras la pistola la munición de la pistola que es todo lo que pesa vale la pistola pesa los carradores de pistola pesan porque el gas blowback las dos cantimploras pesan porque son dos litros de agua son dos kilos vale llevo un montón de peso en el ceñidor aquí eso a lo mejor solamente llevo los cargadores que son de plástico y son de airson no pesan yo a lo mejor el botiquín que tampoco pesa llevo a lo mejor un mapa que tampoco pesa o aquí en el centro y en la mochila llevo un chaquetón y una ración que pesa muy poco vale es una opción válida pero si voy a llevar tantas cosas probablemente los separe de alguna forma porque también quitarme y ponerme todo eso probablemente sea una partida green side porque estoy llevando muchas cosas y si llevo tanta agua en verano me va a dar un montón de calor también quitaría cosas del pecho y cosas de la espalda y lo haría de otra forma pero es una de las opciones sin embargo lo que más me gusta de las mochilas es cuando tienen un un soporte lumbar hoy en este caso esta es mi última adquisición es la última pieza de guiar que he comprado es la mochila ghost de direct action direct action es un fabricante polaco habrá vídeos sobre ella porque de hecho habrá dos vídeos sobre ella porque es la mochila que uso para todo vale es mi mochila de dc hace poco meses nuevamente pregunté por un buen sustituto para mi vieja mochila de dc vale esta mochila de leopardo del pull and bear es una mochila normal y corriente no tiene ningún tipo de vale no es mágica no hace nada raro aquí llevaba yo por lo típico me voy un fin de semana a granada necesito un par de cambios de ropa a lo mejor un fc lo que sea boom voy a ir pero me di cuenta sobre todo en invierno cuando llevaba un chaquete o que sea me faltaba capacidad y encontré esto la ghost no es maravillosa por una por la capacidad que tiene porque sólo tiene un montón de mochila sino porque tiene un con un panel aquí que se quita que ya lo enseñaré en su momento para uso de airsoft no lo utilizo y además para eso eso es una ventaja para la vida normal para eso no me gusta pero para eso me gusta que tenga esto que además también se lo puede quitar porque no utiliza soporte lumbar en la en la vida normal este tipo de mochila que normal esta característica suele ser para mochilas más grandes para eso es para mochila de 60 litros en adelante 50 60 esta mochila lo que tiene es aparte que está muy bien hecha porque tiene unas cosas que están muy bien hechas tiene esto esto además cuando se quita se convierte en un war belt es una maravilla esto no solamente mantiene la mochila fija en su sitio eso lo podría hacer con una cinta esto es un ceñidor que realmente cuando el peso cae me permite repartir ese peso vale no todo el peso está en mis hombros también está un poquito aquí obviamente algo va a acabar en los hombros pero si estoy decidiendo donde llevo el agua en una cantimplora aquí o una camelback en la mochila para ir a la mochila porque al menos algo de ese peso se va a ir aquí y como veis en el caso del transminian tiger el asa de la mochila no me impide el acceso a los pouches en este caso tengo aquí mi cantimplora vale perfectamente es perfecto este tipo de configuración de mochila con cherry aparte si bajáis el cherry se va a apoyar en ese ceñidor y parte del peso el cherry se va a ir aquí así que es una muy buena configuración para green side y no solo para green side para todo tipo de partida parte de la comunidad es absoluta me gusta muchísimo y ya digo es lo que voy a probar ahora mismo lo que voy a empezar a introducir la mochila como parte del juego y aparte de mi vida normal me ha encantado me la llevaba a méxico la he puesto a prueba allí y ha sido fantástico una vez se le enganché a una lancha y todo o sea ha estado guay de momento lo que llevo probando esta mochila me gusta mucho así que si os interesa saber más sobre este cacharro estáos atentos y esas son digamos mis opciones para llevar en la partida por ejemplo estoy en una ride aquí tengo para una ride sin problema de hecho por una ride llevaría una configuración como la que os acabo de enseñar vale cherry con muy pocas cosas y la mochila con todo el resto de cosas porque así también si voy a hacer a lo mejor un reconocimiento rápido suelto la mochila tengo los cargadores tengo a lo mejor una gotita de agua algo algo mínimo vale como una primera línea algo muy básico y luego todo el guiar en la mochila si estoy jugando una partida en la que de vez en cuando tengo que salir en patrulla probablemente elegiría ésta porque me permite llevar algunas cositas extras pero no demasiado a lo mejor un poco de abrigo un poco de tal y cual esa viene bien si estoy en una partida más ágil o no utiliza chaleco y sólo utiliza un ceñidor como la prometeu esto es una muy buena opción las posibilidades son le digo casi siempre dependen de cada persona no de cada persona de cada situación no del producto que hay disponible porque hay tantísimos productos disponibles que es una barbaridad entonces una vez tenemos todas las cosas que necesitamos para jugar nos damos cuenta de que no todo lo que nos llevamos a la partida lo necesitamos llevar todo el rato encima aquí es donde mucha gente comete el fallo aquí es donde yo veo a gente en partidas de mañana con una mochila de miltec de 20 litros donde llevan el gas donde llevan las bolas doña lo que sea cuando por ejemplo no se puede recargar salvo envase si sólo se puede recargar envase hay que dejar las bolas y el gas envase porque nada te sirve tenerla encima de peso innecesario multi necesario y cosas que puedes perder para eso existe la mochila para dejar envase que para mí suele ser esto porque es un saco donde van las bolas donde va todo en partidas pequeñas vale una mochila de 20 litros de 15 entre eso lo básico también depende de cada partida pero cuando nos metemos en milisim cuando nos empezamos a meter en partidas de 24 horas donde tenemos que pensar en saco de dormir tiendas de campaña esto y lo otro tenemos que llamar ya el guiar el guiar gordo que son las mochilas de 60 incluso 100 litros la más antigua que tengo es la mochila alis la grande surplus esto es una de las mejores opciones para comprar una primera mochila porque dura la vida o sea ésta tiene entrar ya décadas y yo llevo con ella ya tengo bastante tiempo tiene bastante uso la estructura metálica que tiene hace que el peso se reparta ok vale como veis tiene este soporte lumbar que podéis hacer para poder utilizar para compensar bien el peso es que miras cómo está desgastada del sol y de toda la mierda que tiene lo harto huele fatal además la tengo que cuidar un poquito más la estructura metálica también evita que los objetos que hay adentro os pinchen la espalda muy útil tiene sistema de conexión rápida en fin todo tipo de mierda es una mochila que se puede utilizar tanto en patrilla por una raid o lo que sea pero también se puede utilizar para eso para dejar un montón de cosas en base como un saco vale tiene un compartimento principal que es un saco enorme no recuerdo la capacidad que tiene pero me parece que son como unos puede que 40 50 litros mi colega ladilla tiene una y ha sido capaz de meter toda su equipación todo lo que él tiene de eso hasta aquí dentro incluyendo pistolas con caja o sea es acojonante lo que cabe aquí dentro y solamente la gente que tiene una lo sabe y probablemente si tenéis una vez tenido una lo sabéis aún se usan me parece que hay algunos algunos cursos de entrenamiento en eeuu que pasan con esta mochila es genial tiene aquí tres bolsillos grandes para meter cantimploras o objetos de tamaño similar y aquí tres porta cargadores de stand up que podéis utilizar para meter cargadores o cualquier otra cosa yo como lo solía tener solía tener aquí dentro del saco la esterilla y todo lo que sea de tema de acampada entre los tres pouches metía comida cantimploras agua extra munición lo que sea y en los porta cargadores metía la herramienta de comer toallitas lo que sea como organiza y eso es libre y para cada uno o sea eso da igual pero digo solamente algunos ejemplos me gusta tener las cosas bien ordenadas en base porque llego muy reventado y saco cosas vale no cada vez que vas a ir a esa mochila no vas a sacar lo mismo a lo mejor llegas para sacar un uniforme de repuesto te vas al saco llegas para sacar comida vas a la ración llegas para sacar munición vas al bolsillo correspondiente cada bolsillo y lo importante es que cuando metas el objeto de vuelta a la mochila va a estar más cansado con más sueño con más hambre y con más cabreo que cuando lo sacaste es como cuando te vas de bares vale si tú te vas de fiesta y vas con el coche aparca siempre de culo cuando llegas porque vas a estar más borracho al irte que al llegar salvo casos raros y obviamente la deje te no recomienda conducir borracho pero bueno lo que sea la misma filosofía se aplica a estas mochilas de base están ahí vale son vuestro punto de reaprovisionado es llegar coger irse en la alis hace mucho que no la uso para esta función lo que estoy utilizando ahora mismo es mi ataca 5 de sso la he utilizado en la prometeu la utilizando la campila la utilizado en la gaza no la utilice creo que en la overlock no el overlock no la tenía todavía la primera vez que me llegó fue en septiembre de 2015 llevo desde entonces con ella y todas las partidas de 24 horas la he jugado con esta mochila son 60 litros aunque parezca más grande y así sin nada dentro no parece tan grande pesa bastante y es un bicho vale me encanta tiene muchas características típicas de mochilas de este tipo tiene aquí un bolsillo o sea se abren aquí unos clips alis se abre la cremallera para meter un saco de dormir la tienda de campaña bueno es una es un es una lona más bien la tarp de decathlon me cae aquí en el lateral en este otro lateral suelo meter todo lo que tiene que ver con combate gas bolas tico tico lo que sea aquí suelo enganchar un botiquín con molle porque esta parte es extraíble aquí dentro tengo papel higiénico bolsa de plástico esto no sale de aquí bolsa de plástico lo uso como bolsa de basura bolsa para ropa sucia bolsa para cosas mojadas es multiusos totales siempre que tener bolsa de basura papel higiénico toallitas bolsa de basura cinta aislante siempre que tener encima híbridas son algunas de las cosas que siempre vienen a tener encima tiene también una estructura de aluminio bastante más simple y ligera que la de la alis la verdad ayuda muchísimo a repartir el peso y a evitar dolores innecesarios cuando la llevamos puesta tiene bolsillo para camelback lo típico el interior esto lo uso como un saco aquí dentro hay organizadores hay gomas hay cosas que podemos utilizar para organizarlo pero a mí no me gusta yo uso este compartimento como un saco aquí dentro meto lo típico el boot pack con comida ropa de repuesto y ese tipo de cosas por fuera tiene superficie en molle un montón de estas mocheles tiene superficie en molle y es ideal para meter pouches por ejemplo meto un pouch para el poncho meto un pouch para cargadores extra meto diferentes cosas para tener accesible de forma que esto está pongas y el suelo en base yo llego me pongo de rodillas y digo a ver qué necesito reprovisionar bolas este bolsillo reprovisiono guardo vueltas que necesito saco de dos porque me va a costar saco saco me acuesto normalmente ya estaría en la tienda pero lo que sea o llego a base que hago saco tienda saco saco no tengo que sacar nada más quiero comer abro aquí saco el boot pack que será lo que más arriba esté porque lo primero que voy a hacer es comer primero comeré y ya después veré si me me cambio de ropa lo que sea lo más normal es con el primero esto tiene que estar montado así y por eso me gusta mucho que estas mochilas tengan molle aquí también me gustaría probar y dentro de poco solamente me compre una ras 72 de 511 es una mochila creo que igual de grande o más que ésta pero se parece más a esta voz de direct action en sentido de que se abre con cremallera tiene sus organizadores tiene diferentes bolsillos de forma que todo está más organizado todavía que aquí aunque yo me lo monto de una forma que una mochila tipo saco que son más sencillas más resistentes me sirva muy bien para llevar todo lo que necesito bien organizado y fácilmente accesible lo más importante sobre todo con esta mochila aunque también con todas pero esta va a ser la que más se note no metáis nada que no os podéis volver a meter de vuelta porque esto es lo típico empaco en mi casa súper bien pero como estás en la partida estás tan hasta la polla de todo cuando te toca irte cuando ya cortan la partida nos vamos a casa ya no vamos a lavar nos vamos a meter ahora mismo un bocadillo ahí para desayunar y una servicita bien fría cuando pasa eso tú no empiezas allí a empacar todo bien doblando las cositas y te das cuidadosamente no 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 tú coges toda la mierda y la metes para adentro y la tomas por culo y que sea lo que Dios quiera y cuando vuelves a casa yo por lo menos me tiro semanas sin deshacer la equipación porque soy un vago de mierda y porque solamente con verla me entra fatiguita así que tienes que tener eso en cuenta es muy importante tener eso en cuenta que cuando lo reordenas todo tiene que estar todo ok tienes que estar todo bien ordenado para que no tengas ese problema listo ya digo las grandes para mí sin yo en una partida de 12 horas no me llevo esta mochila me llevo una normalita esto es para 24 horas para adelante cuando tenemos que pensar en un saco en una tienda en bastante comida en abrigo en uniforme de repuesto suma 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 sigue y eso no os obsesionéis comprando una mochila grande porque cuanto más grande sea una mochila más intención vais a tener de llenarla hay gente que se compra las de 100 yo aún no he visto una partida que me haga falta una de 100 y de momento llevo una 48 así que con calma y bueno ahora estaréis pensando vale ya me acabas de hablar de cómo te vas a ir de la partida a tomar tres cervecitas sí por supuesto pero ahí no es todo vale este vídeo de mochilas habla de todas las mochilas que vamos a utilizar desde que salimos de casa hasta que volvemos a casa y nosotros aún no hemos vuelto a casa solamente hemos terminado de jugar hemos vuelto de la partida ¿vale? llegamos al maletero del coche abrimos el maletero soltamos toda la mierda nos quitamos todo y vamos a meterlo todo en el coche ha llovido y tengo las botas llenas de barro ¿me voy a meter en el coche con las botas llenas de barro? no la mochila de ir a casa normalmente una mochila civil aunque también puede ser cualquiera de estas da igual la mochila de ir a casa aquí va a ir todo lo que necesitemos desde que terminamos la partida y llegamos al coche hasta que nos vamos a casa todo lo que hemos sacado de la bolsa loadback ¿vale? lo que viene siendo la réplica perdón la réplica va en la funda los cargadores de la réplica que hayan ido en la réplica tanto la mera como la secundaria la batería de esa réplica primaria los accesorios que no nos han quebido a la funda etc. etc. las gafas todo vuelve ahí perfecto pero aquí hay cosas que no he utilizado por ejemplo unos zapatos una zapatilla de deporte unos calcetines frescos que voy a utilizar para irme en el coche cómodamente una camiseta limpia una chaqueta limpia lo que sea incluso yo que sé un cepillo de dientes porque me voy a quedar en casa de una tía que he conocido en el tinder mientras comía envase yo que sé cada uno tiene sus necesidades me voy a ir a casa de mi abuela en verdad y no vuelvo hasta el día siguiente esto es el fin de semana y no solamente diario sobre el fin de semana a lo mejor la partida es el sábado y yo termino el sábado a la hora de comer y me voy a granar o lo que sea hay un montón de opciones para esto así que esta mochila puede ser una mochila normal donde os quepa por lo mejor un cambio de ropa un kit de aseo ese tipo de toallitas está igual que tenéis toallitas en la otra mochila si gastaros el euro extra en tener más toallitas que nunca hay de sobra y no hurguéis en la mochila de la milsim porque creedme eso va a estar muy desordenado cuando volváis al coche porque lo habéis guardado como el objeto como yo lo hago y como muchos de vosotros lo hacéis y confiad en esta mochila nueva tampoco tiene por qué ser ropa solamente y aquí es una adición mía muy guay vale la mochila arpenaz 10 ice del decathlon es una mochila nevera y esto os permite llevar una cerveza fresquita para disfrutarla directamente en el coche es una gilipollas pero me encanta la uso para la playa la uso para ese tipo de cosas a lo mejor senderismo ese tipo de cosas perfecto para tener un par de mil las fresquitas siempre allá donde vayáis cada uno tiene su necesidad pero ya digo no todas las partidas va a hacer falta esto pero yo a veces también uso una bolsa de papel o uso de papel de plástico con las zapatillas solamente porque a lo mejor me cambio solo eso si es una pachanga de día pero cuando son a partir de a partir de 12 horas incluso cuando estoy jugando la partida a partir de 12 horas o en verano un cambio de ropa es magia vale es lo mejor del mundo ya no solo por discreción porque no queréis ir por ahí con un uniforme sino por ir fresquito ir cómodo no ir sudado no manchar vuestro coche o el de vuestro colega hay que tener respeto por los coches de los colegas ese tipo de cosas ahora otro punto importante a la hora de elegir mochila para vosotros con que la vais a utilizar ya he dicho con cherry perfecto una por la taca me la me la probé con la equipa de la campilán que lleve esta combinación vale la taca 5 con el tazminian tiger y lo que más me flipó fue precisamente lo bien que combinaba aunque la tengo ajustada más corta por eso no va a quedar perfecto ahora mismo además que sin peso no cae tan abajo la tengo un poquitín apretada por aquí queda genial y ese peso de los lumbares va a los lumbares perdón a los lumbares a las caderas perdón los lumbares lo que os duele si no lleváis bien el peso repartido para la cadera si forzáis demasiado a ver esta por aquí que con el cable pero ahora os voy a poner un ejemplo en el que eso no funciona bien vale me voy a quitar el micro segundo me voy a cambiar el voy a cambiar el tazminian tiger aquí está un 6 un 6 6 112 este fuerte equipo vale lo tengo configurado de una forma especialmente para eso para llevar las cosas pesadas como sería el botiquín con toda la mierda admin y la cantimplora o sea llevo mínimo peso pero aparte todo lo que pesa en la herramienta y tal lo llevo en la zona de la cintura para que el peso baje aquí y no se me cargan los hombros de hecho ahora mismo no tengo casi nada de carga en los hombros porque hay como más huecos si meto cargadores y ya empiezan a pesar hacia abajo si se me cargan los hombros pero por el otro lado se me carga solamente la cintura es una forma de distribuir el peso en el equipamiento y es una forma perdón es un motivo para elegir qué porta equipos utilizar y cómo distribuir los pouches no solamente por accesibilidad sino también por comodidad y por peso entonces esta mochila como ya pero en este porta equipo suelen incluir también esta mochila qué funciona absolutamente a la perfección con el 66112 fijaros además que aquí atrás aquí abajo tengo el hueco para meter un boot paulet imaginaos que esto vamos para abajo tengo el hueco para meter el boot pack que sería el tope de la mochila y esa mochila en ese caso podría descansar en muchas ocasiones sobre el 66112 y también distribuir su propio peso y si no la llevo pues se me cargan los hombros y ya está nuevamente es para llevar poca cosa es una mochila pequeña pero qué ocurriría si yo quisiera llevar la taca 5 con un 66112 configurado de esta manera pues me metería una hostia enorme porque resulta que no me cierra porque me está colisionando con los pouches de la cintura porque está a la altura de los pouches porque es colisionan vale piezas de equipo que colisionan entre sí cómo se soluciona esto quito los pouches de la cintura y los paso o bien al molle del del soporte o bien más arriba o bien los quito me busco la vida por ejemplo la cantimplora si sé que voy a llevar la mochila todo el rato camelback atrás o cantimplora atrás el botiquín probablemente al ceñidor o en algún sitio reubicado a lo mejor aquí abajo lo que sea vale es romperse la cabeza la radio por más arriba sin quitar esa línea adaptar que las piezas de equipo funcionen bien en conjunto porque si no una mochila como ésta sin esto no vale para nada es olvidar de que te vas a partir la espalda en cuanto empiece la partida te queda sin espalda y nada comentarme lo primero que mochila usáis vosotros como tenéis divididas las mochilas si alguna de estas apetece apetecería que hiciera un vídeo ya sé que todo el mundo va a decir que haga un vídeo de la de leopardo cabrones lo sé y ya sabéis que si suficiente gente me dice hacer una review a la mochila de leopardo de pull and bear se la haré obviamente el fanservice es el fanservice y aparte yo me lo voy a pasar mejor que vosotros que queréis ver la taca queréis ver más ruso queréis ver cómo va avanzando la rastling aunque últimamente no avanza demasiado queréis saber lo antes posible sobre la mochila de direct action todo vale lo típico nada como siempre es maravilloso poder hacer un vídeo de nuevo es fantástico volver al canal porque me lo pasó de puta madre con vosotros es fantástico y lo típico si os ha molado el vídeo os guardo por ahí si os apareció útil y puede ser útil para más gente ayuda a que llegue a esa gente y esto hasta aquí todo por hoy muchas gracias por ver y no estoy acostumbrado a sacarme tanto micro de aquí y hasta el vídeo con 26 2 2 2 3 2